Música Estamos aquí en Avenida Vallarta Por lo que se va a llevar a cabo la caravana Coca-Cola Estamos aquí con la niña Mabel Que va a hacer su primer caravana Ya hiciste tu regalo de Santa Claus Tu cartita de Santa Claus, tu regalo Ya, tiene que ser Ya todos están aquí reuniéndose Los niños Se van jugando como otros Música Bailamos bien Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!